Él salió virtud Sanidad traerá por este lugar Y hoy libres seremos Déjate arrobar por el manto de Jesús Y al tocar del monte del manto de Dios Hay sanidad, salvación y vida humana San soy, limpio soy Aquí estoy y libre soy Y al tocar del monte del manto de Dios Hay sanidad, salvación y vida humana Sano soy, limpio soy Aquí estoy y libre soy Hay sanidad, salvación y vida humana Hay sanidad, salvación y vida humana Depresión ya no habrá Y cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo ya está El como saltará El mundo hablará Porque quien lleva el manto ya está en el dolor Depresión ya no habrá Y cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo sanará mi libertad Y al tocar del monte del manto de Dios Hay sanidad, salvación y vida humana 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 Sanidad, salvación y vida humana